La ruina económica del FC Barcelona es algo constatable. Los problemas económicos, chanchullos y demás que les han llevado prácticamente a la quiebra técnica es evidente. Otra cosa son los cuentos narnianos y los mundos ideales que nos dibujan desde el club y sobre todo la prensa que airea todas las soluciones que se van a dar a la previa filtración del FC Barcelona, efectivamente. Pero para el Barcelona son días cruciales, hay dos campos importantísimos. Primero, lo de la venta de lo que no pagó Líbero, que supuestamente ya lo tienen arreglado y va a ser efectivo y demás, en principio iba a ser una tecnológica de Dubait, ahora dicen que no, como siempre nunca se sabe qué empresas van a comprar esto, cómo lo van a hacer, algo que valdrá para arreglar el ejercicio anterior de esos 40 millones. No para la regla 1.1, como están diciendo, porque este año faltan los 60 de este año. Estaríamos hablando de lo anterior. Para la regla 1.1 sería muy importante que veremos cómo se hace esa ampliación con Nike. Ya dijimos que, en un vídeo que hice yo, que lo tenían muy difícil, no imposible, pero muy difícil. Uno es arreglar primero lo de Líbero, que ya veremos, y lo de ampliación con Nike. Lo de ampliación con Nike, que veremos los términos de ese contrato. Veremos, porque se habla de un adelanto de 100 millones, hay quien dice 150 ya, a la firma, pero hay que saber la letra pequeña de ese contrato, porque mucho me temo que no te van a dar 100 o 150 millones por la cara. Ahora hablaremos de eso. Y después, para más simple, es que al FC Barcelona regresan un montón de jugadores que están cedidos por el mundo y jugadores con contrato en vigor, algunos con dos y tres años aún por delante, y que cobran una pasta, y que eso va a reventar aún más, o reventaría la masa salarial del Barcelona, ya de por sí, excedida en 300 millones. El programa es tremendo. Vamos a ver cómo hace enfrente a todo esto, y todo de golpe, y a la vez. Vamos a hablar de ello. Dentro vídeo, dando el play, casi nada. Feliz viernes a todos. Comienzo el vídeo hoy un poco más tarde, porque estaba esperando la información. Quería hablar con una persona en Barcelona, y habíamos quedado hoy a primerísima hora, y me faltaban unos datos, ya me los ha dado, y entonces ahora comienzo a hacer el vídeo. Por cierto, comenzó la Copa América, 2-0 de Argentina, goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. He estado, no vi el partido de ayer por la noche, he estado viendo un resumen hoy mientras desayunaba. Bueno, una Argentina bastante superior, las cosas como son. Tiene un grupo muy facilito, muy facilito de entrada, dos argentinos. Bueno, vamos a seguir, vamos a ir siguiendo, por supuesto, la Copa América, sin volvernos locos, porque yo tampoco tengo tiempo para tanto, pero sí me voy a ir enterando, y bueno, lo que vaya comentando yo con mi gente, que me vayan contando. Pero bueno, ayer partido bastante superior a la Argentina, con una posesión por encima del 60% larga, más tiros a puerta. Ahí tenéis las estadísticas y lo que he visto en el reportaje Canadá, la verdad es que poco o nada hizo. Vamos a hablar de esto del Barça. O sea, los periódicos en Cataluña inundan todo de hojas escritas ahí continuamente con los fichajes del Barça. Están hablando de lo de Cancelo, de renovar el tema de Cancelo, están hablando de Dani Olmo, están hablando de Nico Williams, están hablando de Fripón, están hablando... Bueno, todos estos ya hemos hablado en el canal. El tema de Cancelo, ya dijimos que Guardiola es muy del Barça, pero les ha dicho que Tururú tiene contrato hasta el 27 allí y que si lo quieren son 30 millones de euros y que si no, a hacer la pretemporada allí. El Barça dice que 30 millones de euros ni de coña, evidentemente. Lo que busca es prolongar la cesión, pero el Citro dice, bueno, pues le pagáis el sueldo todos vosotros. El Barça no puede. Pero fijaros lo surrealista, dice, estamos viendo en la prensa. Bueno, pues si no se hace lo de Cancelo, vamos a fichar a Fripón. A Fripón, que ha renovado contrato hace poco allí en el Leverkusen y que yo el otro día os decía que ese jugador, van a pedir por él, vamos, 50 millones con la gaita. Con la gaita. Y otra cosa es que el jugador quiera venir, pero no. Venir puede que sí, porque los sueldos en el Leverkusen no son tan altos. No sé, cobran poco, comparado con otros equipos. Y bueno, pues si le ofrecen un buen contrato y un buen dinero, puede que quiera venir. Pero es que el Leverkusen no lo va a dejar salir de allí por menos de 50 millones. 45 ya me parecería raro. Estamos hablando de jugadores de ese precio. Están hablando de Dani Olmo, que tiene contrato hasta el 27. Que yo me imagino que su club, contiendo contrato hasta el 27, no va a ser barato sacarlo de allí. Van a estar en ese precio también sobre los 50 millones. Nico Williams es un jugador de casi 60. 55, 58. ¿Dónde tiene el Barça ese dinero para eso? Pero es que encima, encima, de querer optar a jugadores de 50 millones de euros, es que encima fijaros lo que viene de vuelta. Porque vienen un montón de jugadores. Los más conocidos. Sergiño Dest, Clemen Lenglet, Ansu Fati, Pablo Torre, Eric García. Esos regresan. Tienen todos contrato en vigor. El que menos Sergiño Dest, que le queda un año. Pero es que a Lenglet le quedan dos. Ansu Fati tiene contrato hasta el 27. Pablo Torre también le quedan dos hasta el 26. Es que estoy viendo aquí notas que tengo de jugadores. Es tremendo. Esto todo viene de vuelta. Eric García también tiene dos años de contrato. Lenglet este año, que por cierto, Lenglet ha dicho que eso de salir donde quiere el Barça y que le aprieten, que se olviden. El Barça le está ofreciendo la carta de libertad. Le dice que hay carta de libertad. Si yo cobro, según mis números y lo que me dicen, 16 millones brutos al año. 16. Y le quedan dos años de contrato. Son 32. La carta de libertad. La carta de libertad la marcáis y la ponéis ahí. Yo voy a cobrar y a trincar aquí como un campeón. Anda que no. Bueno, se niega a estudiar ofertas de Arabia. Dice que de eso no quiere saber nada. Es verdad que maneja el interés del West Ham y creo que también del Borussia Dortmund. Creo que también. Pero bueno, el jugador está en posición de fuerza. Tiene un dineral que cobrar. Esto es culpa de los diferimientos que se hicieron en la pandemia. Lo hablamos también. El caso más sangrante es el de Frenkie de Jong. Que en esos diferimientos, el primer año de la pandemia cobraba muy poquito y tal. Pero ahora está entrando en la época de cobrar un montón de dinero. Estamos hablando de irse por encima de los 30 millones brutos. Claro, porque tiene que recuperar ese dinero que no cobró en la primera fase de ese diferimiento. Es una locura. El Barça quiere sacarse jugadores de encima. A mí me dicen Oriol Romeu, Pablo Torre, este chaval que se fichó, que venía con la Aureola que era el nuevo Messi. Ya se lo quieren quitar de encima. Oriol Romeu, que tanto insistió el año pasado Xavi en ficharse al Gerona. Ya veis, Oriol Romeu, Pablo Torre, Eric García, Kremlin Lenguelet, Ansu Fati, Serginho Dest. Si pudieran, se quitarían de encima a Víctor Roque, con contrato hasta 2031. El otro día, las informaciones que decían de que el Porto estaba interesado en Víctor Roque y en Mica Fallé. Pero qué coño, fue el Barça, yo os conté con un vídeo, que para intentar fichar a PP, el extremo izquierdo del Porto, iba ofreciendo a esta gente. 15 millones por Mica Fallé, el chaval de la cantera, el central. Vamos a ver. Ya os dije, el Porto no va a pagar ese dinero. Ni de coña, por muy bien que Deco se lleve con Vilas Boas. Pero, ¿cómo va a pagar 15 millones de euros el Porto por un jugador de primera ref que está valorado en 5 o en 6 millones? Un jugador de primera ref, que sí tiene buena pinta, es verdad, pero no está atestado en la élite, valorado en 5 o 6 millones, ¿cómo va a pagar el Porto 15? Además, el Porto no paga ese dinero, a no ser que sea un jugador contrastado. Es que, de verdad, otra cosa es que al final lleguen a un acuerdo y se lo vendan, pues no sé, 6 o en 7. A lo mejor el Porto ahí hace una apuesta. Y el Porto, cuando le dijeron de cederle a Víctor Roque, dijo, ¿cómo? Pero si tiene un salario de 3 millones limpios, 6 brutos, que eso aquí en el Porto no lo cobra nadie. Es un problemón tremendo. Repito, Lenglet, 16 millones de euros. Ansu Fati cobra 10, 10 brutos, hablamos. Eric García, 6. O sea, imagínate, a la masa salarial que hay este año, de 500 millones sumale, 16 más 10, 36, más 6, 42. O sea, se van 40 millones más por encima. Normal que quieran quitarse todo esto de encima. Lógico, es la ruina absoluta. Entonces, ahora nos venden, que será, oye, que yo no digo que no, el tema de la ampliación de Nike. El tema de la ampliación de Nike le puede servir, le puede ayudar, claro que le puede ayudar. Os conté hace unos días que había ahí algunas cosas que no se ponen de acuerdo. El Barça querría no más de 10 años, o sea, creo que tienen contrato hasta el 28, querría extender, pues creo que 8, 7, 8 años. Hasta el 38, Nike dice que poniendo ese dinero que ellos quieren firmar, por lo menos 15, de ahí para arriba, cuidado. La prima a la firma, que andará por los 100 millones de euros, esta persona con la que estoy hablando, que os decía que tenía que hablar, me dijo algo en que yo no había caído y me dice, oye, no que nadie olvide que todo ese dinero, si es una cifra tan importante, que le den, de prima a la ficha, 100 millones o ciento y pico, ojo que eso es un adelanto. Que seguramente haya que descontar después en las anualidades del precio que hayan pactado, pues por patrocinios de camisetas. Hay quien está diciendo que van a pagar 90 millones de euros por el patrocinio y más pluses, ¿no?, por lo que pueda conseguir el Barça. Bueno, pues a lo mejor me dice, no, no, sería lo más normal. Pues imagínate, de esos 90 millones, como yo te he dado 100, pues te voy a descontar 10 cada año. Por ejemplo, si firmamos a, o sea, dividido en los años que sea, depende de los años que sea el contrato, pues será una cifra, ¿no? Lo más seguro es eso. Dice, no le van a regalar 100 millones al Barça, ¿eh? Le ayudarán al Barça. ¿Para qué? Para también después tener mejor beneficio en el contrato. Seguramente, los objetivos de los bonus ahí sean todos favorables a Nike. Y después está el tema de BLM, que irán a meter la nariz ahí. Que el Barça, acuciado por la necesidad, es muy posible que le tenga que vender parte de BLM a esta gente. Es cierto que todo ese montante de dinero al Barça, al corto plazo, le va a ayudar. Y ahí sí le podría ayudar a la regla 1-1. No la venta de lo del Líbero. Esto sí le podría ayudar. Sí le podría ayudar. Y el Barça lo necesita y es posible que trague con todo esto. Después está el mundo narniano, que te dice, yo que me sé todo el mundo, la más cara del mundo. ¿La más cara de qué? Porque dice, oye, 90 millones va a pagar por el patrocinio, más unos 50 en variables. Bueno, pues muy bien. El Real Madrid, solo por Adidas, tiene un fijo de 110. Se dice 120, no, son 110. Es la información que yo tengo. De 90 a 110, ya la camiseta del Madrid, Adidas, ya va a pagar más que Nike. Después, tienen, creo que son 50 millones en bonus, ¿no? Por objetivos conseguidos. Y después, ya os cuenta, el Madrid cobra 70 millones por lo de Flyer y Mirich, la publicidad. Otro 70 por lo de HP. Y se está hablando de que hay otra empresa que quiere entrar en la camiseta. Estoy detrás de esa información, aún no la han conseguido. Tengo una idea, pero no voy a hablar porque no lo tengo contrastado. Fijaros en el Real Madrid este año. El Real Madrid este año, solo por la camiseta, es muy posible que cobre 300 millones de euros. Así como lo escucháis. Porque si tenemos 110 fijos, bueno, hay quien dice 120, 110 fijos, más los bonus por objetivos conseguidos, que son 50. Este año el Real Madrid, me imagino que los habrá conseguido todos, porque hemos ganado la Liga y los Champions. Y me imagino que esos dos objetivos ya cubren todos los puntos que pueda haber en ese contrato, seguro. Ya nos estamos yendo a 160. 160 más 70 de Flyer y Mirich, más otros 70 de HP, ¿a cuánto es? Nos vamos a 300 millones. Solo la camiseta del Madrid. Pero bueno, ellos tienen que vender que tal y que cual. Cuidado con ese contrato de Nike, porque al corto plazo sí les va a ayudar, pero a medio y largo plazo no va a ser un buen contrato. No por lo menos con lo que realmente podría ser si el Barça negociase en posición de fuerza. Bueno, pues el problema es morrocotudo. ¿Por qué estos jugadores que vienen se suman a esa masa salarial, se suman a apretar más el problema económico ahí en Barcelona? Y repito, fijaros en todos estos jugadores. Serginho Dest, Lenglet, Ansu Fati, Pablo Torre, Eric García. Y por supuesto, pues oye, los 16 millones que cobra Lenglet, los 10 de Ansu Fati, los de Eric García y bueno, y todos los demás. Y estos quieren fichar a Nico Williams, a Dani Olmo, a Jeremy Fripón, a Cancelo y a quien se le ponga por delante. Te digo que va a ser un verano divertido. Y por supuesto, la firma de Nike, que supongo que se hará, y vamos a ver entonces la venta de los 40 millones de Líbero, que no sé a quién se lo harán, va a ser vendido como, madre mía, ya hemos, ya nos hemos librado de todo, ya la arregla 1-1, ya, retornem. La novena, aquí estamos. Nada de eso. Repito, lo de Líbero es para arreglar problemas pasados, no los del presente, porque ahora hay que pagar 60 millones de este ejercicio, vas a pagar 40 de los anteriores, vas a seguir con la misma historia, este año, mientras no arregles eso. Y repito, lo de Nike, sí, sí, que les puede ayudar al corto plazo, pero no al largo. Y a ver cómo bajan la masa salarial. Si tienen un límite, límite, recordemos siempre lo mismo, límite salarial, lo que te deberías gastar, lo que te está diciendo la Liga, que es lo que tú te deberías gastar. Masa salarial, lo que realmente te ganas. El límite salarial del Barça son 204 millones. Y la masa salarial, son 500. Es cierto que estos contratos, si llegan a buen puerto, como dicen, el límite con la masa, el límite va a subir. O sea, quiere decir, se va a acercar más a la masa, ¿no? Pero aún así van a estar desfasadísimos. Y como no sean capaces de colocar o rescindir estos contratos, a ver cómo hacen. Por eso, precisamente por este problema de los que vienen, yo os decía estos días atrás que el Barça, una de las cosas que está apretando en la Liga y otros equipos se suben a la espalda del Barça para conseguir lo mismo, es que ha pedido el Barça. Una de las medidas que pide de flexibilización con el tema del fair play es que el dinero que se use para liquidar a algunos jugadores en últimos años de contrato, me imagino que en el último año, pero después tampoco tiene muchos, tiene a Dest, porque después Lenglet es 2026, Fatih es 2027, Pablo Torres es 2026, pero bueno, el Barça lo que está pidiendo es, si uso dinero para liquidar a jugadores y que se vayan, que ese dinero que uso ahí, esa cifra, no sume en el fair play, no se tenga en cuenta, no me jodas, es como no va a sumar, pues es lo que están pidiendo y la mayoría de los clubes de la asamblea están de acuerdo con eso, porque van ahogados hasta aquí y ya veréis cómo son capaces de aprobar eso. Bueno, estaremos atentos a todos, a tontos, a tontos allí, pero atentos a todo esto, ¿vale? Esta es la situación. Gracias por estar ahí, nos vemos después por la tarde. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias.